Mi edad, ¿verdad? Así que, felicidades para mi hermano Guillermo, que está de cumpleaños en el día de hoy. Bueno, ¿cuántos son? Yo no me acuerdo cuántos son, pero si calculo a los míos y le sumo dos, él tiene... 52, 52. No, 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 no tanto, no tanto. Felicidades, que la pasen bien, hermano. Está de cumpleaños, está de vacaciones además también, se va a celebrar. Ayer me dijo, ayer lo llamé para que salieran y compartieran un rato. Me dijo, no, hermano, yo estoy con mi familia porque estoy en el río con mi familia y qué sé yo qué. Bueno, pues está bien, te lo perdiste, porque yo tenía disponible 10 mil pesos para gastarlo con él. Dejó a la familia, amigo. Pero, no, se quedó con la familia. Le dije, tengo 10 mil pesos para gastarlo contigo hoy porque hoy, ayer, porque hoy en el día de su cumpleaños yo estaría trabajando. Pero me dijo, no, estoy con la familia y estoy en el río. Bueno, pues te lo perdiste entonces, hermano. Pero muchas felicidades, larga vida y salud para ti y que yo pueda ver esos años que puedas cumplir. Claro, porque si lo pido para él y pido verlo, entonces se me suman a mí también. Claro. Así que de parte del equipo completo del desayuno musical, de parte de tus hermanos, de los seis. ¿Y tu papá? ¿Cuántos varones son? Somos cuatro. ¿Cuántos varones? ¿Cuántos varones? Cuatro varones y tres hembras. ¿Está bien? ¿Está bien ahí, verdad? ¿Está bien el balance? Sí, el balance está bien. Felicidades, Guillermo. Así que la pases bien, hermano. De inmediato saludamos al periodista mejor informado de la regionista del país, Franklin Cordero. Buenos días, Guillermo. Buenos días, Eduardo Mecido, maestro, dirigente comunitario y comunicador radicado en el municipio de Villahermosa. Buenos días a Kevin Martínez en los controles y a nuestro público dentro y fuera de República Dominicana. Un placer siempre estar compartiendo con ustedes aquí en el desayuno musical. Así es, así es. Bueno, vámonos con noticias de inmediato. Las principales noticias que han copado la prensa nacional, las redes sociales, los medios electrónicos, todo lo que tiene que ver con las informaciones de la República Dominicana. La principal noticia es que San Cristóbal, unida por el dolor tras la explosión, el desfile de donaciones se ha extendido hasta la puerta del hospital, donde muchas personas acudían con fundas y sacos de provisiones para los heridos y también sus familiares y el personal del centro de salud. En la unión está la fuerza, es el lema que han utilizado los residentes, los municipios de allí de San Cristóbal. Es una de las famosas frases callejeras que ha tomado peso a lo largo de estos tres días que ha pasado San Cristóbal luego de que una, entre dos, explosión, el pasado lunes en el municipio Cabecera de la provincia sureña registra estará decenas de fallecidos y más de 50 heridos. Decenas de fallecidos, hasta el día de hoy ya se han contabilizado 27 desfallecidos. La solidaridad entre los vecinos, la solidaridad entre los vecinos y distintas personas y organismos que es una de las constantes y latentes que ha habido en las calles, donde muchas personas se han solidarizado con esta situación. El presidente de la República Dominicana ha dado el frente a esta situación y ha hecho de manera muy firme estar atento a lo que está ocurriendo en San Cristóbal y que hará y está haciendo todos los aspectos del lugar para que San Cristóbal pueda recuperarse de su parte, pueda recuperarse lo antes posible. Sin embargo, el presidente de la República ha entendido que ha sido una situación sumamente difícil por las pérdidas humanas que no podrán recuperarse en ningún momento. También el propio presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, manifestó su malestar por el aspecto o el matiz político que le han dado algunos sectores a este caso. Dijo el presidente de la República en el día de ayer, lamento que hayan querido politizar este tema de San Cristóbal. Y ciertamente nosotros estamos de acuerdo con el señor presidente de la República. No se puede hacer campaña política con una situación tan grave como la que ocurrió el pasado lunes en San Cristóbal. El presidente siempre ha sido muy cuidadoso respecto a esos temas. Y dije recientemente que en casos de cuando el presidente de la República, Luis Abinader, visita algunas comunidades, nosotros que inclusive trabajamos directamente con la prensa relacionada con el gobierno, muchas veces no nos damos cuenta cuando el presidente de la República visita a una persona que está en situación de salud muy delicada. Y también recuerdo que cuando yo estaba transmitiendo en vivo allá en la Isla Saona, una señora se le acercó al presidente y el presidente se sintió como muy contento con la presencia de la doña. Pero hubo un momento que el presidente le estaba diciendo algo a la gobernadora Jacqueline Fernández, como no sé si era como que le destinara una ayuda a la señora. Y alguien me acercó al presidente y me acercó otra vez y yo tuve que alejarme. Es decir, al presidente no le gusta ni a su tipo que los temas que tengan que ver directamente con la dignidad humana sean así como están. Ya, sí. No es vulnerable. Y es un hombre, ha sido un hombre muy sensible ante los hechos, han ocurrido casos fuertes en el país y él ha suspendido cosas. Con Fiona recuerdo que suspendió un viaje a Estados Unidos. Sí, sí. O a Huracán Fiona. Y es con esta situación. Y ahora con esta situación suspendió el discurso para este 16 de agosto que sería llevado a cabo desde Pedernales, desde la provincia de Pedernales. Porque yo le doy la razón al presidente. Primero, tendría que concentrarse él como jefe de Estado en las acciones para hacer frente a la calamidad de estas familias, a la situación de emergencia, al caso de las víctimas, los familiares de las víctimas, asistir a toda esta gente. Pero también, señores, ¿qué presidente va a tener deseos con un reguero de muertos, así que una cantidad numerosa de muertos y de personas heridas, de estar dando un discurso? Me lo imagino, como ya había anunciado que va por la presidencia del país nuevamente, no tendría deseos de llevar a cabo un discurso con la energía que seguro le iba a realizar. No sé, no había ánimo para eso. Sí, realmente sí. No había ánimo para eso. Ciertamente una... Mira, sobre todo en el caso del presidente que ha tomado a Pedernales como un punto de partida para el fortalecimiento del aspecto de lo que tiene que ver con el turismo y con el desarrollo de esa comunidad subreña, dicho sea de paso, a todo modo de Pedernales como punto de partida. Sin embargo, la situación acontecida en San Cristóbal no va a contestar con lo que él iba a decir, porque iba a hablar de proyectos de producción, de proyectos de desarrollo. Seguro iba a dar un discurso con mucha energía, diciendo no volvamos atrás, yo me lo imagino. Exactamente. Entonces, ¿con qué? No había ánimo para eso. No había ánimo para eso. Porque el presidente... Sobre terrible, ya han muerto un niño. Y como bien tú puntualizaras, la solidaridad del presidente, el presidente es un hombre muy solidario, sensible, la sensibilidad humana que presenta el presidente de la república. Algo que se ha cuidado del presidente, inclusive, es de ir él personalmente al lugar en estos días. Él personalmente, para que no se tildara de politiquería. Primero, el día que ocurrió la tragedia, que dijiste que fue el lunes, ¿verdad? El lunes. Él envió a Joel Santos, ministro de la presidencia, para que constatara la situación y viera hasta dónde el gobierno podría prestar auxilio. Se enviaron alicópteros de la Fuerza Aérea para el traslado de heridos hacia centros asistenciales. Y luego, el día siguiente, se presentó, el martes fue, el presidente de la república, al lugar de la tragedia. Y allí ofreció varias declaraciones y prometió la asistencia del Estado. Y luego, el miércoles, el mismo martes dijo, no va al discurso del 16. No va, lo suspendió. Y el miércoles, prefirió estar presente en la misa en honor a las víctimas, que se ofició en una iglesia católica de San Cristóbal. Así es. Luego, se reunió en la gobernación provincial de San Cristóbal, con las principales autoridades del gobierno, para trazar la línea de acción, de ayuda a los afectados. Y en horas de la tarde, claro, es una actividad patria. No dejó de asistir en Santiago al desfile cívico-militar, con motivo del 160 aniversario de la restauración de la república. Hasta el momento, el Centro de Operaciones de Emergencias ha dicho que hay 27 personas fallecidas, ya han contabilizado los cadáveres que encontraron sin identificar. Entonces, falta todavía cadáveres por identificar, pero ya hay un número de 27 personas fallecidas y al menos 59 personas afectadas, con heridas, con quemaduras y otras situaciones de salud en esta explosión, cuyas causas la autoridad no han dado mucho, porque ellos están tratando de que... Inclusive, el presidente de la república ordenó que se integrara el J2, que es un organismo investigativo del gobierno, de las Fuerzas Armadas, en la investigación, claro, que tiene que llevar a cabo el cuerpo bombero del municipio de San Cristóbal. Sí, claro. Pero muy bien por el presidente, porque no todos los cuerpos bomberos actúan con seriedad, y yo soy bombero, pero no todos los cuerpos bomberos actúan con seriedad. A veces hasta por la falta de mecanismo y de... Y a veces por la falta de mecanismo. Sí, sí, por eso mismo. A veces por la falta de mecanismo. Primero, no tienen las herramientas suficientes, no tienen el estímulo suficiente del cuerpo bombero para realizar una investigación tan a fondo. Porque son cosas... Los bomberos aquí no cobran, no ganan nada. Entonces, no van a hacer el trabajo con tanto amor. Y lo otro es, señores, que la corrupción permea todos los sectores. Sí, porque también... Porque si hay una empresa, y dependiendo del informe que ofrezca el cuerpo bombero... Ajá, es que va a ser sancionado, sancionada la institución involucrada en el asunto. Entonces, no estoy diciendo que el cuerpo bombero de San Cristóbal no es un organismo serio. Pero no todo el mundo es, por ejemplo, como el cuerpo bombero de la Romana, que si Eduardo Mesido envía estudiantes para realizar la pasantía, ahí tienen que sentarse a hacer las horas. Media hora, una hora diaria, lo que sea. Porque hay algunos lugares, que existen lugares donde van estudiantes, y dicen, mire, yo tengo que hacer las 60 horas. ¿Cuánto tengo que ir aquí para yo no venir ni un día? Sí, claro. Que se lo hagan ahí, a esta comandancia de la Romana. Entonces, con esto quiero decir, señores, que a veces hay organismos que se prestan a cosas, pero como bien dijiste, tal vez el presidente de la República lo hizo, para garantizar de que sea una investigación efectiva, que se cuente con los debidos mecanismos, con las herramientas necesarias, y así determinar las causas reales de este siniestro, de esta explosión que acabó con la vida de 27 personas y ha dejado al menos 27 afectadas con diferentes situaciones de salud. Hay todas, entre los cadáveres hay niños, hay niños, eso es un aspecto muy doloroso, muy doloroso. Hay una mujer cuyo marido dice que teníamos planes de tener hijos, no tenían hijos. Hay muchas historias, señores. Tras una tragedia hay muchas historias de dolor que contar a la población a través de los diferentes medios de información, como la radio, la prensa escrita y la televisión. Pero la asistencia del Estado... Ha estado ahí. Ha estado ahí. El presidente ha dicho que a través, por ejemplo, del Banco de Reservas, habrá asistencia a las personas que hacen negocios. Se utilizarán recursos de... ¿Cómo se llama? De la cuenta que está destinada para las situaciones de calamidad. Sí, porque hay que aclarar, Franklin, hay que aclarar que hay varios negocios del lugar, del entorno, que desaparecieron. ¿Y desaparecieron? Sí, desaparecieron. De hecho, una de las primeras grabaciones... ¿Y casas de viviendas colapsadas? Sí. ¿Destruidas? Una de las primeras grabaciones que salieron a las redes sociales fue precisamente la de uno que tenía un negocio. Dice, mi negocio acaba de colapsar ahora mismo, mi negocio. Y él grabando y no pudo seguir grabando más. Esa fue una de las primeras grabaciones que salieron en las redes sociales. Sin embargo, en torno a todo esto, Franklin, y a los 27 fallecidos que han encontrado o que se ha contabilizado, los familiares, hay familiares que insisten en que aún hay desaparecidos en la zona, en la zona cero. Es muy probable que haya cadáveres todavía sin localizar. Sí, sí, ya tres días, cuatro días de la... Porque hay muchos escombros, muchos escombros, señores, y decir, señores, que, por ejemplo, los perros rastreadores se han encontrado, por ejemplo, partes de cuerpos, pero la autoridad ha estado trabajando para establecer a quién corresponde. Sí, 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 si pertenece a... haya uno encontrado, o si pertenece a otra víctima que pudieran estar ahí. Pero hay familiares de San Cristóbal que insisten en que todavía hay personas desaparecidas que podrían estar involucradas. Porque fue un radio amplio de donde ocurrió la situación, o sea, amplio. Estamos hablando de que... ¿cuántos? Quizá 250 metros. Más. Más de 250 metros. Más de 250 metros. O sea, abarcó, abarcó alrededor del 500, 200... Bueno, abarcó... Pero el perímetro fue muy amplio. Fue amplio, ciertamente. Tenemos una reacción telefónica. El hombre es Rutiza, buenos días. José Báez Rodríguez. Buenos días, con ánimo, con ánimo, hoy es jueves. El hombre que ha sido multipremiado por su amplia labor como reportero, como comunicador, y se desempeña también como catedrático universitario y abogado de los tribunales de la República. El hombre que recorre paso a paso, metro a metro, minuto a minuto, cárrico de la Romana y la región es el país. José Báez Rodríguez. Luego de saludarles a ustedes, mis prediretos profesores, que cuando me sigo al prediretos Fáñico Herdero, seré breve con mi intervención acostumbrada, aunque no en el mismo horario, lápiz y papel, ya que tenemos compromiso en los tribunales. Bueno, tres noticias. La Romana ha estado en cadena de oración debido a la situación reportada en San Cristóbal. Lo ocurrido en San Cristóbal, que ha dejado el saldo de 27 fallecidos hasta el momento, eso pone a la República Dominicana hoy en duelo. Eso pone a la familia Dominicana con los nervios de punta. De hecho, el presidente de la República ha declarado hoy, hoy 17 de agosto, como día de duelo nacional. Sí. Es bueno resaltar o hacer énfasis en cuanto a que el gobierno dominicano ha declarado hoy, mediante resolución, decreto de la vía de duelo nacional por las víctimas y la tragedia ocurrida en San Cristóbal. Y piensa usted que el presidente ayer se trasladó a San Cristóbal. Sí, participó de la misa. De la Santa Eucaristía a los fallecidos. Hizo contacto con las víctimas, que son los familiares, los vivos, ¿entiendes? Y realmente la situación es muy alarmante, la ocurrida en San Cristóbal. Aquí en la Romana, reiteramos, las iglesias ayer, día feriado, estuvieron realizando carisma de oración en favor de aquellas familias afectadas en la comunidad de San Cristóbal. San Cristóbal no es provincia como municipio, ¿no? Sí, sí, es una provincia, pero San Cristóbal es el municipio de Cabecera. Es provincia. Es provincia, pero tiene varios, no sé en la cantidad de municipios, pero es una provincia. Pero el municipio de Cabecera... ¿Es la primera provincia de... cuando tú sabes San Cristóbal? Yo entiendo que sí. Sí, sí. ¿Porque está Jaina? Jaina no es... Sí, pero Jaina es un municipio. Sí, el municipio de San Cristóbal es un municipio de Cabecera, obviamente de la provincia de Cabecera. San Cristóbal es un municipio de San Cristóbal, situado en la región sur del país, pero sí es una provincia, hermano. Sí, bueno, gracias por la corrección a su tiempo. Seguimos para finalizar. Jaina Romana, las autoridades de la policía siguen dando... investigando los casos que se han reportado. Ahí tenemos casos de atracos en establecimientos comerciales, casos de depósito de cartera, vehículos, motocicletas, asignados en las calles. Pero ahí tenemos el caso en Villahermosa, del camión que resultó convertido en Chiatarra, y que actuaron mal los criminales en este hecho. La policía sigue recibiendo estos tipos de casos, en la Romana y el Seibo, y que da a conocer que un total de 75 personas fueron detenidas durante operativos selectivos integrados por oficiales de la Subdirección Regional Este de Investigación de Crín y de la Preventiva, donde se ejecutaron cuatro órdenes de arresto, un detenido en fragante delito, y recuperaron dos motocicletas con denuncias de sustraída en esta ciudad de la Romana. La institución del orden informó que entre los detenidos se encuentra Eury Veldré o Eury Carrión, de 35 años de edad, que ya era buscado con orden de arresto por estar siendo acusado de penetrar a un negocio ubicado en la calle María Teresa Toda, y sustraer dinero en efectivo, un celular, causar destrozos dentro y fuera del local. Otro de los detenidos en fragante delito es Miguel Ángel, se va a los 29 años de edad, acusado de ser el responsable de intentar sustraer una consola de aire, no logrando su objetivo por la oportuna presencia policial. A estos casos y otros que hago reducción o un resumen, la policía le sigue dando continuidad para dar respuesta a esta población de la romana. ¿Qué decir de los accidentes? Fue un muerto en triple shock que ha ocurrido en Guandolio, que conecta con la autovía del este, con San Pedro Macorís. Esa autovía, la romana San Pedro, San Pedro, Guandolio, la romana provincia, la de San Ignacio, la romana, la comunidad de Vayaíbe, esa autovía es bastante peligrosa. Hasta aquí el reporte en esta web, es la antesada del fin de semana, son los dientes, cielo desfregado, temperatura un tantito, un tantito agradable a primeras horas de la mañana. A los amigos que siguen la cinturía con este espacio, el diseño de música. Esto es el reporte, la voz de nombre de noticias, José Baez. Muchísimas gracias José Baez con las informaciones del ámbito local. Y de hecho, ayer las autoridades aquí en la romana, no con el mismo ahínco, porque el presidente había suspendido ciertas cosas, pero se llevó a cabo una misa, una eucaristía, con motivo del 660 aniversario de la restauración de la república, oficiada por el párroco de la iglesia de Santa Rosa de Lima, Pedro Villa. Allí estuvo la honorable gobernadora provincial, Jaqueline Fernández, altos funcionarios del gobierno y también representantes de la municipalidad del ayuntamiento de la romana. No pudo estar la alcaldesa Mili Núñez, pero sí hubo una representación de reedidores y funcionarios del ayuntamiento, al igual que el alto dirigente reformista, Frank Martínez, quien, luego de las palabras de la gobernadora provincial, resaltando la valentía de los hombres que gestaron con aquella acción, el grito de Capotillo, que inició con el grito de Capotillo, la restauración de la república, la gobernadora provincial se refirió a otros aspectos, avances, y cómo debe ser el accional de la clase política dominicana respecto a la transparencia y el desempeño en beneficio de sus conciudadanos. Y Frank Martínez se refirió destacando los avances que ha tenido este gobierno en materia de seguridad que a pesar de que todavía continúan ciertas debilidades, pero que el presidente de la república ha mostrado interés en mejorar el tema de la seguridad ciudadana. Luego se dirigieron al bus, no al estatus del Patricio Juan Pablo Duarte en el parque del mismo nombre donde depositaron una ofrenda para la gobernación provincial y las diferentes autoridades civiles y militares y allí también estuvo la municipalidad Frank Martínez y otros funcionarios del ayuntamiento de la Romana. Mira, decir que ya son las 7 de la mañana con 30 minutos, la hora la ofrece el doctor Neftaliz Rijo, aspirante alcalde, tú lo conoces a Neftaliz Rijo, usted lo conoce usted que me está escuchando, un hombre siempre entregado a su comunidad, entonces, Neftaliz Rijo aspira alcalde en el 10 de Cumayaza por el partido revolucionario moderno PRM, da la hora, 7.30 minutos, aquí tenemos, Enrique el Gomero, la voz de Villa San Carlos y de toda la comunidad. Buen día Frank, buenos días, ¿el doy el doy el doy? ¿el doy el doy el doy? ¿el doy el doy el doy? Sí, señor, estoy aquí, Enrique. Saludos para usted, profe. Muchas gracias, Enrique el Gomero. Sí, supe que la persona que conocemos está bastante afectada de salir. Anda, tendré que ir, tendré que ir por allá hoy. No, no, usted me la saluda, dígale que... Sí, usted no puede ir. No, no, jamás. Sí, jamás. Yo voy a pasar por allá por usted. Sí. señores, son cosas que me indignan. Ahora que yo escucho de que como un joven cayó preso por un celular. Señores, Enrique toda la vida le gustaba trabajar para tenerlo del propio. Señores, ¿y cómo usted se le pone a caer preso a veces, diez, hasta un año mucho por un disparate que se le da. Usted lo puede conseguir a través de su trabajo? Pero yo no entiendo que estaba a ver, eso porque ellos no lo entienden. Pero, el que hace sus cosas es que se atenga a sus consecuencias. Eso es todo lo que yo me puedo decir. Y, señores, el tema de San Cristóbal, eso no se puede publicizar. Cuando el presidente de la República se dio cuenta de esa tragedia, inmediatamente asustió a San Cristóbal. Y que Dios le da, es verdad, a este presidente lo que está haciendo, Luis Abinagel, Luis Abinagel, ¿qué le doy, señores? Digo, yo no hago lo que yo no escucho, eso yo no escuché, a través de unos comunicadores de la capital, que eran los dientes. Entonces, yo no lo estoy diciendo. Porque, ¿sabes? Para yo, mi jubia, le tengo miedo, porque sé que eso pesa sobre cualquier persona. Y, sin embargo, cuando él reconoció la realidad, que también fuerzas, se tómalen. Es decir, la cosa que tengo que decirla, como fue, él fue, pero, desde tanto, él criticaba, a mi sabidado, diciendo que él se estaba haciendo creer. Señores, eso fue el político, y ya para finalizar, cuando tú tienes que criticarlo, tú lo criticas, ahora cuando tienes que felicitarlo, lo felicito. Así es, claro que sí, claro, pero si hay, tengo que decir que hay. Es que ella también me informan que hay mucha agua. Así mismo, porque no tomas, hay que criticarlo, criticamos antes, cuando hay, díganlo, como lo estoy diciendo. Es posible que sea candidato a diputado, él. Bueno, entiendo del PRM, todos tienen mi apoyo, cualquiera. Es posible que dar recelo sea para él. Pues para mí, para mí no hay gente mala en mi partido. Para mí no, todo para mí son buenos, por lo que yo lo apoyo tanto. Gracias, y sigo en títulos. Gracias, Enrique El Gomero. Bueno, también son las siete ya, treinta y cuatro minutos. Quiero informarle que la inauguración que estaba pautada de la escuela del liceo Osiris Osorio en el, en la calle catorce de junio, que está en la división del municipio de Villahermosa y la romana, que estaba prevista la inauguración para el día de mañana, donde tendríamos la visita del señor presidente de la república. El presidente ha estado involucrado en varias actividades, sobre todo muy enfocado a lo que ha ocurrido en San Cristóbal y por esa razón en el día de mañana no será inaugurado en la escuela el liceo profesor Osiris Osorio. Esta información nos llega gracias al señor director del distrito educativo 0503 el licenciado Guillermo Núñez, Guillermo Núñez que ha estado haciendo un trabajo extraordinario, una gestión histórica en el distrito 0503. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Informa, informa al pueblo de las romanas y a toda la comunidad educativa que la inauguración del liceo que sería mañana no será posible precisamente por porque el presidente de la república ha tomado este día para enfocarse en los trabajos que se ha de realizar un trabajo de solidaridad para el pueblo de San Cristóbal. Así que ya lo saben mañana no será la inauguración de esa escuela. Tenemos en la línea telefónica el hombre con más de 39 años en los medios de comunicación informando sobre el maravilloso mundo de los deportes. Estamos hablando del hijo de Doña María y el boy. Felipe Honcho Buenos días hermano. Gracias hermano. Mesido Hunt Sí señor sin duda Mesido Hunt Sí, sin duda hermano mío Sí de los míos míos Sí señor Sí es Saludos a mi hermano Franklin Cordero Hunt Sí hermano Saludos y para usted su familia Gracias hermano Tenga un bonito día Recíproco Usted sabe que el único problema que usted tiene es a mi persona que yo lo aprecio muchísimo Y ese es el único problema que tengo de usted Y él dice que te aprecia mucho también De acuerdo Sí, recíproco recíproco ese sentimiento Gracias hermano Apenas día 17 días han transcurrido este mes de agosto Entonces recuerden le dije a ustedes que los meses próximos Bre son los que más rápido corren De verdad te lo dije así El Bre cuando están en Bre Los cuatro meses para finalizar el año son Bre todos Así es Entonces reitero buen día a cada uno de ustedes esta mañana bonita que Dios nos da gracias a nuestra gente de Inventia La Primera Hoy es jueves de Cárdenas y Varijos como siempre Hoy en la Inventia La Primera Juan Beca Hoy en el llave es Willy Autoaérez y Freno viene el proverbio de la mañana Los libros son los amigos más silenciosos y constantes son los consejeros más accesibles y los maestros más pacientes Lo escribió Charlie Elliot Charlie Elliot Charlie Elliot lo escribió y Felipe Hon de Bonser American Tour to You Perdón Felipe Hon Lío del Boy Doña María se lo dice a ustedes Que a veces uno observa los cables Franklin perdóname Pero es así Pero bueno hablar Vamos rápidamente así que ¿Tobes usted qué? Que llegó Felipe Vamos entonces con lo que pasó Rápidamente Detroit 8 caras 7 frente al equipo de quien? Frente al equipo de los bellizos de Minnesota Oye Los Max ganaron 8 a 3 frente a los piratas de Pittsburgh Diamondbacks Arizona 9 a 7 frente a los Rockies de Colorado Tampa 6 a 1 frente al equipo de los gigantes están aquí la gente de Major League Baseball oye bien la gente de Major League Baseball están aquí ¿Por qué? Porque están investigando el caso señores la gente no se hace de Wander Franco de Wander Franco y se habla atención a los hermanos y ustedes amigos oyentes se habla de que esa gente quiere lo que dicen no le crean a Felipe entonces soy como dice mi papá a mí te dicen te lo voy a vender a 25 porque lo compré a Pezeta o sea que no le voy a ganar nada y se habla de que las personas le pidieron 200 mil dólares más un Mercedes un carro y lo que se dice es que ellos eran menores los dos aquel tiempo entonces ahora es que viene a resumir eso porque el hombre ganó un humillocito pero ellos sabrán no me crean a mí no me crean yo estoy diciendo lo que escuché y eso está como dice la gente aquí en la red y tal bueno no me crean a Felipe pero no le crean eso si porque él tiene 22 años si y la muchacha también pero ella es adulta ahora ajá ajá y ahora ella sale con eso señores hay dominicanos no todos que quieren conseguir dinero sin estudiar y sin trabajar 200 mil dólares y así yo conozco mucha gente que ha recibido un empuje en su vida y es atento a un asunto que estuvo con la muchacha que es un dinero y eso ha sido su empuje en la vida mucha gente critica al otro tú tienes tantos años del periodismo y tú no tienes Gifeta que tú no tienes los otros pero ese que está hablando eso muchas veces ha recibido el empuje utilizando métodos raros todos necesitamos un empuje en la vida si claro cuando usted hace así utiliza una muchacha una sobrina una nieta una hija para sacar de dinero a cualquier persona por ahí y ya con eso usted recibe el empuje como usted recibió el empuje fue a través de la muchacha de su su se hizo la familia su vulva y ha repartido el mundo así es bueno casi cualquier recibe el empuje 6 a 1 atapa frente al equipo de los gigantes entonces los dos equipos de ohio el equipo de cincinnati y el equipo de cleveland los gordians victoria para cincinnati 7 carrera 2 que ha pasado dice un amigo pero felipe se cayó el de la cruz bueno señores no siempre es igual houston 2 a 5 frente al equipo de los marlin oakland 8 a 0 frente a los cardinales nacionales de washington ganaron 6 a 2 frente al equipo de box como dice un amigo mía basta pero por dios basta el equipo de boston atlanta 2 a 0 atlanta le cerró el paso a los yankees 2 a 0 le ganaron la serie anahein 2 a 0 frente al equipo de los rangers de texas chicago cook ganó el partido como si lo voy a decir ahora 4 a 3 frente al equipo de wisconsin chicago los dos equipos de la ciudad de los vientos jugaron chicago ganó 4 a 3 y fue por un dominicano marinero 6 a 5 frente a los a kansasini los padres 5 a 2 frente al union este último entonces los dos y le ganaron 7 a 1 frente al equipo de milwaukee voy a resaltar solamente esto como ganó el equipo de chicago cook Christopher morel en el noveno con hombres base estaban perdiendo el partido 3 carreras a 1 y Christopher morel con 2 hombres base wow que paso boom para la calle busca la que estaba el otro cuadrangular de christopher morel y esto fue suficiente para la victoria del equipo de chicago con corrió se quitó hasta la chaqueta christopher morel la victoria para el equipo de chicago cook wow que juego entonces también cuadrangular de quien cuadrangular de otro dominicano ese es polango jorge polango lo conocen boom para la calle busca la que estaba al otro lado cuadrangular de polango oh dios mío oh y otro más quien Pablo Reyes con el equipo de Boston ahí se fue voy rapidito el tiempo está rápido tomar un poquito de tiempo pero aquí estoy entonces voy con la parte local me quedo en la parte local recursos humanos frente al equipo de ingeniería victoria para recursos humanos 12 a 4 si ganó Ramón Castillo y perdió Héctor Alexis Cristian Guerrero de 4 a 3 con un cuadrangular con las bases llenas ¿cómo? ay dios mío cuadrangular con las bases llenas este muchacho bueno pues le fue bien le fue bien a este muchacho ahí ¿qué pasó? no 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 dios mío cuando esto bueno aquí estoy entonces José Pache cuadrangular Gerardo Nova cuadrangular Ramón Zorrilla también entonces por el equipo de ingeniería Joan Nike de 2-1 como yo no voy a saber pronunciar si soy también cocolo Carlos Sandino de 3-1 eso tiene la sangre hay que saberlo recursos humanos ganó el segundo partido también 10 carreras 6 ganó Vicente Roboy perdió Ramón Morillo Juan Carlos Wilmore o Wilmore si usted quiere pero es Wilmore de inglés Juan Carlos de seco colo también de 3-2 oh entonces Gerardo Nova de 3-2 Cristian Guerrero de 3-2 Jeremy Jan Jeremy cuadrangular igual que Jordani Pineda cuadrangular de los dos y eso fueron positivos para darle la victoria al equipo de recursos humanos ayer entonces los demás tanto el equipo de ingeniería de Arturo Consuegra de 3-2 John Nike y Américo fueron parte del equipo perdedor ahí están los amigos y no podemos perder siempre tenemos que hacer énfasis en esto lo que no te vayas para darle si por yo lo sé pero señores hay gente que por un ching de calor se vuelven locos aquí ay Dios mío por un ching de calor se vuelven locos Franklin hay gente amiga tuya que son amiga tuya salud para ella salud para ella un amigo tuyo una amiga tuya si salud para ella Franklin quiero antes de dar los comerciales quiero darle mis condolencias ahí está quiero dar mis condolencias a la familia Bastardo la muerte de don Bienve bienvenido Bastardo padre de nuestra amiga Férida Pelua como decimos nosotros Davidania Damaris Franklin Adalgisa Eddie María Jean Carlos y Domingo su resto están impuestos en la Fruedaria Inavi y hoy desde las 9 hasta la 1 en la Fruedaria Inavi entonces después ya a las 4 de la tarde van hoy a Aguamocha que es el bandillo Aguamocha que es oriundo de ahí entonces regresan para darle cristiana sepultura en el cementerio carretera La Romana igual a esta familia Bastardo pues desde aquí a nuestra amiga Ámbar también nieta pues nuestras condolencias desde aquí nosotros del sector de Preconca los amigos de Pelua desde tantos años pues nos unimos al dolor que embarga esta familia Bastardo la muerte de don bienvenido Bastardo de verdad que sí y a todos ellos nuestras condolencias reitero nos unimos al dolor de nuestro amigo Domingo Subdey como le decimos todo el tiempo y a Pelua a todos ustedes por la muerte de don la muerte de don bienvenido Bastardo paz a su resto y que descanse en paz nosotros nos unimos este sector de Preconca amigo de todos ellos pues ahí están Dios le dé fortaleza a cada uno de ellos siempre a nombre de Iberia la primera hoy es jueves de carnes y marisco de Iberia la primera óyeme bien jueves Home Beca en la tour Miguel Villán López frente al comedor económico venta de gomas nuevas usadas lubricantes mecánica todo esto 556-5336 estoy hablando de Home Beca O'Neill Llaves donde en la Gregor Ruporon 91 próximo a la Shell no importa el vehículo hacemos esa llave O'Neill es otra cosa señores y si se le quedó la llave en la casa que no importa es un problema resuelto tenemos en O'Neill 809-931-3797 así es Willy Auto Aires y Fredo en el sector de los multifamiliares donde está en el taller del ayuntamiento la gente sabe conoce y acude donde Willy Willy Auto Aires y Fredo contento estamos siempre 556-1968 eso es Willy Auto Aires y Fredo así es llegó la semana ella no podría estar presente en el día de hoy Indira Ledesma en su segmento de interés para todos pero ella llegó de Colombia si ella estuvo aquí el martes si me dijo que un regalo me dijo que tuviste el regalo grandísimo que le trae a Frank y amecido si no tuvo que ampliar la habitación para poder entrar bueno Frank yo voy a colgar ya habló el hombre verdad si el hombre de noticias bueno el hombre de noticias bueno yo los dejo a ustedes hermanos yo les bendiga de acuerdo con más fe gracias a Felipe como siempre la panorámica del maravilloso mundo de los deportes aquí en el desayuno musical ayuntamiento de San Cristóbal haría un parqueo en área de explosión la inteligencia artificial fortalece el rol social de las universidades el gobierno auxilia a los afectados por tragedia en San Cristóbal familiares insisten aún hay desaparecidos en la zona cero la oposición argentina cierra filas contra el extremista Javier Milley Milley líder de la libertad avanza y que alcanzó su primer cargo político como diputado en el 2021 atrajo a un gran porcentaje de argentinos desencantados con la clase política tradicional por su incapacidad para controlar la inflación y la inseguridad entonces dice aquí la agencia de prensa la coalición conservadora juntos por el cambio la principal fuerza de la oposición en argentina cerró filas tras las encarnizadas disputas previas a las primarias que consagraron a la ex ministra de seguridad Patricia Burin 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 como su candidata presidencial en busca de recuperar los votos que le arrebató a ese espacio el ultraderechista Javier Milen bueno vamos a ver que sucede pero o sea ultraderechista continuamos con más noticias y comentarios aquí en su espacio de desayuno musical el ataque de jihadistas mata 17 soldados sociedad ya pasando a la república dominicana sociedad de pediatría ve alta necesidad de formación en manejo de pacientes quemados en república dominicana heridaria la madre de dos niños que está desaparecida tras explosión en san cristóbal piden por ley de bomberos de bomberos y aplicación de ordenamiento territorial el movimiento el gobierno alcanza las 5 mil viviendas construidas y entregadas en solo 3 años de gestión más de 400 mil clientes se recibirán más del doble de velocidad de internet en fibra óptica sin costo adicional entonces el ministerio de la vivienda ha informado que alrededor de 5 mil viviendas han sido construidas y entregadas en solo 3 años del gobierno de Luis Abinader 27 muertos por la explosión en san cristóbal son datos confirmados por el centro de operaciones de emergencias COE de Siria a Europa pasando por Libia el peligroso viaje de los migrantes continuamos con más informaciones Leonel Fernández visita el área afectada en san cristóbal en la tragedia y dice no somos gobierno pero no podemos ser indiferentes vi que cuando un periodista le preguntó a Leonel Fernández de la fuerza del pueblo que cuál sería el consejo la recomendación que daría el gobierno bueno el recomendó al gobierno en el auxilio pero ya el presidente lo había dicho desde el día anterior en su visita a San Cristóbal y de hecho en el día de ayer el presidente de la república reiteró la asistencia del estado por diferentes vías a los afectados por esta terrible tragedia religiosos piden mayor vigilancia al emitir permisos a construcciones tras tragedia en San Cristóbal división especializada en menores tiene a su cargo la investigación que involucra al pelotero Juan del Franco yo no me explico la muchacha ya no es adulta la muchacha tiene ya que un muchacho tiene que un hijo vamos a ver qué dice un fiscal de la República Dominicana dice que la investigación sobre la supuesta violación del campo corto estelar de de Tampa Bay Juan del Franco como una menor está a cargo de una división bueno dice que es menor dice que está a cargo de una división especializada en menores y violencia de género en la provincia Peravia Ángel Darío Tejeda fiscal de la provincia de Peravia dijo a la prensa que la investigación sobre Franco está abierta a cargo de la Agencia Nacional de Niños Niñas y Adolescentes y la Unidad de Violencia Familiar y de Género dijo que la investigación está en sus primeras etapas y está presidida por la jueza Olga Diná Llaverías especialista en casos de abuso infantil la próxima semana podríamos brindar parte de la información necesaria sin perjudicar la investigación dijo el fiscal de la provincia Peravia el lunes el equipo del pelotero lo colocaron en la lista restringida un movimiento que dejará fuera de juego a Franco durante al menos seis juegos mientras la MLB investiga las publicaciones en las redes sociales que involucran al jugador yo lo que he visto ha sido una foto de la muchacha dándole un beso o él a ella no recuerdo bien creo que la muchacha dándole un beso creo a él en la mejilla no recuerdo ella dándole el beso a él en la mejilla y esa es la única foto bueno ya reitero las figuras públicas y cuando digo figuras públicas involucran a personas de la comunicación del campo de la política profesional de la cualquier profesional o aquella persona sin ser profesional porque tiene incidencia en la sociedad debemos cuidarnos porque siempre habrá personas familias y personas que desearán un primer empuje para echar hacia adelante si el primer empuje es el dinero suyo o si usted es pobre pero tiene una casita se la quieren quitar o dirán él conseguirá dinero porque conoce mucha gente entonces cuídese mucho cada día yo estoy descubriendo más cosas en esta sociedad para usted ser incrédulo cada día estoy descubriendo cosas en esta sociedad para usted cada día ser más incrédulo y el tema este de las menores esta es una sociedad de doble cara aquí los muchachos son menores para una cosa y son adultos para otro porque llegan a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana borrachos como unos perros de andar las calles del país bebiendo romo y cerveza y al momento de cierta cosa son niños entonces ante una sociedad de doble moral donde usted ve niños de 8, 9, 10 años vistiendo como en el caso de las hembras como mujeres mostrando el ombligo que el que se está bebiendo una fría es un colmado llega a esas niñas que usted no sabe si es adulta si no es adulta como me dice una amiga Franklin el problema mío que yo tengo es la carita de niña y no saben que yo tengo 26 años ya eso es un caso especial cuando yo le pregunto dime ¿cómo están los admiradores Franklin? yo tengo problemas ¿por qué queda esta carita que yo tengo? por eso son casos especiales pero usted ve que en lo colmado que a veces pues algún hombre casi siempre son los hombres si es tomarse una fría llega a esas niñas mostrando la barriga y todo y no hay madre que le diga mi hija no vista así porque quieren día de la madre pero para hacer el papel de madre quieren que se celebre el día de la madre pero para hacer el papel de madre ahí no están y me imagino que como vivimos una época que al hombre le han quitado la autoridad el hombre no puede decir nada porque se la echa de enemigo a la mamá y a la hija a la mamá y a la hija si tu papá que no quiere que viste así mi hija eso no hace nada ellos lo que no tienen que hacer es mirarte ay Dios señor hay que escuchar cosas ellos lo que tienen que hacer es no mirarte hija no importa como tú viste tú eres un ser humano independiente con libertades es tu papá que no quiere que viste así no soy yo y se complotan se ponen de enemiga entonces eso quieren día a la madre pero su hija de 8, 9, 10 años va al colmado mostrando todo el vientre entonces cuando hay un padre que se opone a eso con su hija lo primero que le dice la hija pero la mamá de fulana se lo permite esa es una buena madre entonces esos son unos buenos padres entonces aquí los muchachos son menores para una cosa y adultos para otra entonces en una sociedad de doble moral como esta cuídese usted que figura pública usted que tiene incidencia en la sociedad usted que que no tiene dinero prácticamente pero tiene una casa propia se la quieren quitar porque esa que tiene la menor la menorcita traserúa dice que no se preparó no estudió o no tiene un negocio con que sobrevivir y ya encontró la manera de echar para adelante mire ya son las 8 de la mañana en punto la hora la ofrece en este momento el doctor Neftalí Rijo aspirante alcalde en el municipio en el distrito municipal de Cumayaza por el PRM si lo llaman usted conoce al doctor Neftalí Rijo claro que si un hombre que siempre ha estado ejerciendo una labor social en política y fuera de política porque lo puede encuestar de manera presencial a alguien que se le presente o por llamada así será la encuesta que se llevará a cabo la escogencia de los candidatos en el caso de los alcaldes señores ya son las 7 de la mañana nos vamos a una pausa y retornamos en breve con más noticias y comentarios aquí en su espacio Desayuno Musical Compsted la escogencia cebam de los vecinos alguien que se le deceased es como recogió 蛋